La Fiesta Un momento caballero, por favor no pase usted Que tengo una nueva orden, que aquí mismo cumpliré Pero señor, si yo vengo con corbata, saco puesto bien portado Porque usted me va a dejar, aquí en la puerta parado Óigame, usted no puede pasar, porque la fiesta no es para los fero Usted no puede entrar, la fiesta no es para fero Ni a mí me quieren dejar entrar, yo que vine aquí a cantar y me tienen de portero Usted no puede entrar, la fiesta no es para fero Que no pasa Tito Rojas, Andy Montaña es nicheo Usted no puede entrar, la fiesta no es para fero Usted no puede pasar, oiga que usted no puede pasar con la pinta que yo veo Usted no puede entrar, la fiesta no es para fero Se quedan afuera Johnny Ventura y Joseito Mateo Usted no puede entrar, la fiesta no es para fero A mí la no Bueno, ya me dieron la lista Mira, no pasa la no cabrera Se queda hasta bien Pumarejo Rafa, Ejo, José, Juan Pablo ¿Esta el paro? Willy Torres ¡Malo! Tú te lo puedes pasar, si tú también te quedas afuera Tú no ves que allá adentro está Luis Fonsi, Víctor Manuel y Jerry Rivera Tú no puede pasar, si tú también te quedas afuera Se queda afuera el canario, se queda el cano entre veras Tú no puede pasar, si tú también te quedas afuera Tito Nieves está flaquito, pero es feo como quiera Tú no puede pasar, si tú también te quedas afuera Dice el gran combo que viene a tocar, pues que toquen en la acera No, 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 Ismael Miranda Que te dije que no puedes pasar pa' acá adentro Mira, Alberto, hay un señor ahí que dice que tú le invitaste Se llama, ¿qué? Rafael y Tiel Rafael y Tiel Ni Rafa pasa más acá Que los hermanos Rosario no pueden entrar a tocar Porque los feos no van a estar Ocho y Santo se está acercando, ya me hicieron la señal Que los feos no van a estar Viconcha, Luisito, Vigoro se van a tener que colar Porque los feos no van a estar Roberto Rovena se va a tener que operar Porque los feos no van a estar Chucho Avellaneda no puede entrar a cantar Porque los feos no van a estar En clave y en EG2 no se vistan que no van Porque los feos no van a estar Diego Galetu no entra ni Nietzsche ni Guayacán Porque los feos no van a estar Dime T21 el grupo manía que no vengan a inventar Porque los feos no van a estar Pichipero en la Sonora no lo vayan a intentar Los feos no van a entrar Los bonitos van a ganarte Los feos se quedarán Porque los feos no van a estar La lista es muy larga No se quiere terminar Los feos no van a estar Mira que hay par de reggaetoneros Que tampoco entran, ¿sabes? Tengo Don Omar Julio Voltio ¡Fuera!